Las casas de agua limita el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir. Asistimos a la siembra de este cereal. Este año nos han dado una dotación de 117 tómetros cúbicos. Eso es una dotación muy baja para lo que es las marismas del Guadalquivir y la zona arrocera. Gracias a las lluvias de primavera, la campaña de los apicultores andaluces ha sido buena. En la región hay más de 600.000 colmenas. Por lo que hemos recogido de miel de naranjo, este año puede ser un poquito mejor que el año pasado. Ya la floración de eucalipto y de girasol, pues no sabemos cómo se dará. La cooperativa de pescadores de Rota en Cádiz culmina una buena temporada de pescados de roca y migratorio. Esta flota artesanal supera los 30 barcos. Se le llama casonar a los artes que trabajamos, que son los pargos, las corvinas y los lirios. No.